y hola tortuguitas que hace bien chicos estamos acá en un gran vídeo capítulo al canal quinto capítulo de planeta craptopia de minecraft eso ahora las tortuguitas es tremendo tremendo los comentarios muchísimas gracias y por acá lo que vemos bueno sí sí debo decirles que atrás de cámara hice todo tuve como cinco horas si me escucharon como vas como cansadito estuve como cinco horas les comento estuve haciendo seguir la casa un la la como para que no tengamos que estar 20 capítulos sinceramente entonces ahí estoy haciendo la base esto más que nada la va a estar todo tanto te cose la base es toda una casa completa no falta falta bastante falta sinceramente esto no es nada comparación de pero que les igual espero que les esté gustando las puertas no me convencieron las vamos a cambiar de esta pared también a ver a ver acá ahí está ahí sí que todo que todo tortuguitas tortugoles quito y bueno y acá vamos a hacer nuestra nuestra la sala de trabajo esta tarea bueno no por si decirlo así etcétera faltaría más vidrios de esto que le fui acá por ejemplo acá en el patio ahí tenemos como pulpos que nos da tinte tinte para hacer que craftear lo que nace el quinto negro y nada me fui a buscar lo que nacer arena etcétera bla 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 y nada tortuguitas tortugores así que era ahí paso pero van mirando ahí está la tata y falta vidrio acá sinceramente faltaría acá como verán estuve azul estuvo a full con dándole comer a los dos pollitos que teníamos y a las dos vaquitas que teníamos sinceramente lo que vamos a hacer vamos a estar un largo un largo rato en este capítulo así que tomen asiento porque tenemos de todo no sólo vamos a seguir con la casa si no vamos vamos a ir a explorar lo que ven a hacer acá y se ve que hay un pueblo vamos a ir para acá acá está tenemos que ir al tema de tenemos que ir para acá obviamente y tenemos que ir a ese pueblo vamos para ir para ese pueblo vamos a ir en la cueva de este capítulo vamos a hacer de todo se estuvo conectando lourdes que lula un saludo muy grande así que se ve que estaba haciendo su casa etcétera así que un saludo grande y así va quedando esa le hice como la t una t media rara con común pero faltaría acá esta madera combinado con un ladrillo como dije hasta que sepa hacerle el ladrillo obviamente pero bueno vamos a ver vamos a darle más color a esta casa por ejemplo vamos a hacer un camino vamos a hacer un caminito la no se le esperaban esa no falta falta gente todavía en hacer la casa está pero bueno de a poco vamos vamos surgiendo porque al principio empecé a hacer de una la casa de tortu no fuiste tanto a las minas etcétera y existe la casa pero bueno porque lo que más complicado que va a hacer es al principio la casa no etcétera está perfecto para tratar hacemos un camino por acá hacemos otro camino por acá vamos 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 hacemos hacemos por acá así está perfecto hacemos otro camino por acá y está de 10 está dirigente está de 10 perfecto perfecto voy a dejar lo que van a hacer la puerta abierta así acá se acuerdan de esto el tacto para acá cuando íbamos para abajo etcétera esta puerta me gusta más ojo que esa puerta me empezó a gustar más a ver a ver a ver tenemos que tenemos por acá necesito de éstas tenemos de éstas tenemos de éstas plantas necesitamos plantas y vamos a agarrar de éstas también plantas o sea plantas plantas ahora el roble oscuro me gusta no sean ustedes pero bueno tenemos dos patatas todavía no la no las planté y acá tenemos empecé a darle de comer a las ovejas así que nada y esto a ver que quedó así nomás vamos para para hacer una banda de cosas debemos hacer bastantes cosas bastante cositas tenemos acá esto cocinado tenemos esto por acá esto por acá muy desordenado lo que van a ser el inventario gente no tienen que tener desordenado nada sinceramente como el cartón tienen que ser más ordenados hacemos vamos a hacer separado un toque separado así estaría bueno vamos a hacer esto acá así vamos 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 y que acompañe más que nada ahí estamos que acompañe lo que deben hacer la estructura de la casa un roble oscuro quedaría mejor no un roble oscuro ojo no me gustó no me gustó como va quedando esto sinceramente vamos a sacarlo era para ver también como como iba a quedar etcétera y todo eso pero como que no no me convenció del todo sinceramente no me convenció entonces lo que vamos a hacer vamos a sacarlo y esto ya nos vamos a fijar está perfecto ahora árboles estaría bueno plantar un árbol por acá otro 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 por acá perfecto muy bien a ver a ver tenemos vamos a hacer una mesa de crafteo vamos a vamos a dejar la mesa de crafteo acá vamos a hacer un baúl sinceramente y vamos a poner el baúl vamos a ponerlo por acá está perfecto, pará me voy a bajar lo que me caí a donde tortuguitas, tortugones, casi morimos casi un milagro un milagro que no hayamos muerto la verdad no me la creo todavía en fin, vamos a a tratar de agarrar lo que van a hacer a ver ah tenemos treinta y dos niveles sinceramente vamos tenemos treinta y dos niveles tenemos treinta y dos niveles pero lo que a mí me gustaría por ejemplo música y sonido como se llama esto vamos a bajar esto hecho ahí está tortuguitas, tortugones para que no no jodan mucho vamos tenemos ya lo suficiente ponele por ejemplo entonces lo que voy a querer hacer igual es craftear una mochila vamos a craftear una mochila ya dije que vamos a hacer de todo sinceramente entonces estaría bueno una mochila vamos a hacer como espacio igualmente vamos a tratar de hacerlo el espacio posible tenemos hilo por acá, sí, hilo perfecto, hilo tenemos cuero, hilo y que más será a ver no me acuerdo era estaba en el ochenta y acá ochenta y seis era perfecto cofre hilo está bien para la mochila necesitamos hacer un cofre vamos a hacer acá ah, primero vamos a hacer una cosa antes y quiero hacer una una breve cosita esto acá ok hay que tener cuidado mucho cuidado con los como llamamos esto con los creeper vamos a ver ahí estamos para que quede más lindo la casa obviamente ahí ahí iba quedando gente espero que les esté gustando estoy medio resfriadito pero bueno uy, acá creció mira un arbolito mira que lindo perfecto a ver a ver a ver a ver cómo va quedando va quedando la casita de a poquito se van dando las cosas ojo ojo que está está bien eso bueno a ver cofrecito a ver vamos a hacer esto vamos a hacer un cofre que el cofre iba si no mal me equivoco o no el cofre iba así esto así el hilo por ejemplo creo que era así no así era o así ok ok esto es como que me está superando vamos a ver de vuelta así así está perfecto así así a ver vamos a ver cofre en el medio esto así vamos 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 dónde estás aquí no te veo acá tortuguitas tortugones nuestra primera mochila eh nuestra primera mochilita es al toque hula la qué tal eh qué tal con escudito con escudito uy mirá uy mirá quién tenemos ahí mirá quién tenemos ahí tremendo tenemos a una una araña vamos a matar ya que gastamos hilo bueno ahí tenemos un poquito más de hilo perfecto y en capítulos anteriores tortuguitas tortugones eh hicimos este escudo fuimos a la cueva etcétera de todo un poco hicimos eh de todo un poquito así que ya tenemos lo que viene a ser decime que tenemos tinte por favor no tengo manera de ir a buscar tinte vamos no tengo tinte no no tengo tinte o si tengo tinte tengo tinte o no tengo tinte tinte negro no tengo tinte negro vamos a una cosa vamos a dormir dormimos un toquecito y vamos a buscar lo que van a ser tinte negro y después estaría bueno ir al pueblo estaría muy bueno ir al pueblo estaría fenomenal estaría bastante bueno necesito un solo tinte un solo pulpo que se acerque nomás a ver donde estás que no te veo allá allá está pulpito allá está pulpín allá está pulpín te cuse el pulpín te cuse vení ahí está vamos ahí muy bien ahí está y ahora y ahora vamos 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 y ahora lo que vamos a hacer es agar la mochila vamos a ponerla de color para dos segundos creamos el tinte negro ponemos la mochila de color negro ahí está ahí me gustó más tortugas tortugones ahí me gustó más la mochilita mochilita de color negro y tenemos la mochila perfecto y como era o sea como era para el tema que como hacemos para que se abra no el la mochila digamos como sería uno directo como sería para que se abra la mochila como sería bueno en fin después me fijo después yo sinceramente no sé porque se puede abrir la mochila y se puede guardar las cosas pero no me acuerdo como como se hacía no me acuerdo sinceramente pero bueno en fin tenemos cuero tenemos tres de cuero vamos a ver vamos a seguir vamos a ir a la mina vamos a ir a la mina un toquecito antes de ir al pueblo vamos a ir a la mina vamos para acá sinceramente nos vamos para acá me gustaría hacer una así para abajo vamos a tratar de hacer una cosita una cosita una cosita vamos para acá hacemos así y vamos vamos para abajo mejor y esto tiene que ir así como como derecho a la cueva vamos a poner luz cámara y acción ah bueno acá tenemos grava tenemos grava tenemos grava dale dale con la grava así que todavía tortuguitas tortugones tenemos la misión esa la que nos dio anacleta anacleta quien es anacleta anda a mirar los capítulos anteriores mirar el capítulo 1 por ejemplo si te vas a enterar quien es anacleta podemos tener más que nada familia está bueno eso yo lo dije millones de veces más adelante cuando cuando tengamos toda la gente cuando cuando no suframos nada no tenemos que sufrir para sufrir gente así que esto sería creo que para allá estaría bien no ponele que estaría bien ponele no si si estaríamos bien entonces lo que vamos a hacer es un bueno este bloque existe ponele este también bueno es como que se bubea un toquecito a veces como que se bubea pero bueno ahí están los bloques por ejemplo ahí estarían los bloques vamos a comer un toquecito me olvidé de hacer espacio pero bueno que no cunda el pánico vamos acá que nos fuimos para este lado uy uy que es eso que es eso que es eso tortuguitas tortugones vieron eso vieron eso vieron eso vieron que vieron lo que era eso gente tremendo 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 gente voy a tratar de hacer una cosa voy a tratar de no esto es grava ahí 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 bloques invisibles encima tenemos acá ay 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 tortuguitas tortugones miren lo que es eso miren lo que es eso gente uy viene para acá encima viene para acá encima viene para acá no se ay ay tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo gente no tengo miedo entonces ya no se ni como seguir no 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 tengo miedo que será eso encima bueno o sea podemos luchar obviamente podemos tratar de luchar pero que es lo que pasa yo quiero el hierro de este que está acá no a mi lo único lo único que importa en esta vida es el hierro este que te haga nada más ni nada más ni nada menos me conformo con este hierro pero bueno no tenemos armadura no tenemos nada gente entonces como que no podemos luchar con esa cosa miren lo que es eso miren lo que es eso uy uy no 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 era mentira era un chiste era un chiste trepa las paredes encima gente es como que está re atrevido el bicho ese eh yo lo que voy a hacer es una cosa ir por acá es ir por acá no está muy atrevido el bicho ese yo no sé yo no sé si me traje tengo cubo tengo un cubito de agua tengo un cubo de agua vamos vamos que subimos te imaginan que el que el bicho suba con el agua me muero me muero gente mira lo que se es ah tengo una idea de acá tengo un arco que si lo saca un arquero tengo un arco que no sé dónde está dale 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 tenemos flechas arco 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 dónde está el arco dónde está el arco dónde está acá tenemos arco más flecha perfecto vamos a darle flechazos vamos a darle flechazos vamos 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 ahí está vamos para acá vamos a a poner esto hacia acá fue y se fue para adentro de vuelta no está así le damos acá le podremos dar la gana tortuguitas tortuguitas diana pero realizado nada conseguir progreso diana vamos se imaginan que mantemos al coso ese era una anda cagada fue gente yo empecé que era un jefe de los jefes de los jefes el bicho eso no duró ni dos pedos en una canata gente no duró nada ese bicho me re defraudó o sea gracias que no me mató el bicho ese pero como que no sé me dejó decepcionado gente estoy ando como ando como decepcionada con el bicho ese lo maté de un flechazo y todavía no morimos gente mirá ojo tenemos nivel 33 acumulando experiencia vamos tenemos ahí 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 pero igual ojo que está complicado está complicada la cosa vamos mira tiene una mochila este script allá ahí 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 que explotan la duda a la misma a la misma vez imagina vamos vamos ve que decir si le si le cosas si la chas si nada pues se lo no con esto y estas cosas y vamos a poner esto no ponemos esto ay 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 casi morimos gente se rompió el escudo no tenemos más escudo gente no tenemos que hacer otro escudo está complicado está complicado bajar acá a la cueva tengo miedo gente tengo miedo porque pueden puede ser nuestra primera vez no así ojo 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 no me quiero tirar acá sinceramente de una vamos a poner agua por la duda que tengamos que subir de vuelta no corriendo tengo miedo tengo miedo gente tengo miedo tenemos lápiz lazuli ahí perfecto está bien despejado por sí decirlo así está como despejado vamos como algo medio despejado la cosa tenemos acá tenemos oro vamos 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 tenemos horito no estamos hinchando eso es lo que más me está gustando estamos agarrando más hierro perfecto y creo que por ahí no hay más nada ponerle entre comillas ponerle que no hay más nada y acá tenemos más hierro más hierro ahí estamos 25 de hierro 25 de hierro y acá tenemos que es esto que sería esto gente una bruja una bruja lo único que me faltaba pero bueno nosotros seguimos acumulando experiencia la verdad el carbón no 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 hace tanta falta sinceramente pero la gente tiene que saber jugar con un escudo nada más sinceramente yo tardo porque no te hace la armadura de hierro etcétera nada si no ni siquiera morimos no morimos todavía no sé no con un escudo como vieron ya bastó y sobró no solamente sabemos construir sinceramente una hermosa casa etcétera no sabe no era recreo pero bueno sabemos batallar también por lo bueno así que lo que quiero ver a cada vez acá hay más horito no estaría a hierro ahí estamos entonces hierro sería lo fundamental voy a dejar de buscar lo que en hacer esto por ejemplo carbón por el simple hecho me voy a enfocar más en otras cosas como el hierro y otras cosas más vamos a hacer parkour parkour tqc vamos vamos vale menos parkour que y esto qué onda si me hace raro que haya tierra gana si me hace pero rarísimo vaya a 10 si me hace muy pero muy raro no me gustó para nada el bicho ese que vivimos sinceramente más que nada y esto gente y esto gente que sería y esto gente que sería tortuguitas tortugones esto que quiero saber qué vamos a poder sobrevivir yo sé que sí o no tengo nada ay 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 para que hable para que hable para que hable para que hable gente para que hable casi morimos casi morimos gente yo creo que no tenemos que ir así lo tengo ahí lo tengo hay gente yo creo que me tengo que hacer un para un para arriba sinceramente yo tendría que correr para para arriba vamos corre 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 estoy concentradísimo gente uy pero mira el hierro que hay ahí que nos dejamos ahí acuérdense gente acuérdense me lo hacen saber en los comentarios volvemos así que vamos a volver a la casa ya tenemos bastante hierro sinceramente entonces no sé ni para dónde vamos pero creo que es por acá creo quiero creer que es por acá ahí está y vi que es para arriba está perfecto está perfecto está bien por acá ya ya venimos que todo el otro listo hacemos para arriba vamos a agarrar nuestra agua voy pa corre 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 sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo no tenemos ni escudo acá acá lo que no lo que gente lo que nos zafaba a nosotros era por lo menos el el escudo por lo menos obviamente así que acá a donde era acá creo que esa por acá no era para ir para para casa hoy donde era gente para ir a casa donde era yo haría para arriba y ya está porque donde era gente uy no yo me voy me voy así para arriba gente ah porque está invisible esto esto está invisible gente está bien ah está invisible esto me había olvidado que estaba invisible eso es lo que digo que onda digo está bien está bien está perfecto y acá lo que hay que hacer es poner una puerta obvio ya urgente poner una puertita vamos porque ya se hizo como se hizo como cueva sinceramente acá tal y rápido rápido acá y yo ya como cueva esto y necesitamos poner una puertita ahí estamos ahora si podemos respirar un poquito porque estamos adentro de casa ponele ponele porque porque está todo abierto y sinceramente vamos a cerrar esto por las dudas cerramos acá ahí está cerramos ahí perfecto y ahí estamos vamos a dormir al lado de los animalitos gente tremendo la verdad contentísimo tenemos una mochila vamos a hacernos otro escudo estaría bueno hacer nuestro otro escudo vamos a vamos a no más como se hacía el escudo el básico como se hacía madera y palo madera y palo tenemos madera si y palos de sobra también entonces sería así sería así creo que es así siempre me a ver arriba ahí está perfecto ahí creo que era así podría ir arriba ahí y ahí está perfecto ahí muy bien tenemos otro escudo que nos sirvió bastante él ahora mirá tenemos comida acá acá vamos a poner esto acá vamos a poner esto así acá vamos a ponerlo por acá mientras se va cocinando esto vamos a poner a cocinar esto también y teníamos acuérdense en tortuguitas tortugones que teníamos bloques de oro tenemos visitas en casa que quiero decir con el tema de la visita que tenemos un esqueleto así que lo que voy a hacer voy a pasar ahí estamos nos vamos ya creció ahí los árboles perfecto bien 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 antes vamos a hacer una cosa no sé ni para dónde iba sinceramente a ver dónde estamos a ver dónde estamos que lo que hacemos con nuestra vida tenemos el escudo perfecto bien estaba pensando una cosita entonces lo que vamos a hacer es una cosa que era que cosa tordo una cosita vamos 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 a ver ahí perfecto seguimos ahí estamos y nos podemos craftear lo que van a ser una armadura de cuero de cuero no podemos saber tenemos de cuero estaría una de cuero ahí estaría bastante bien pero qué es lo que pasa lo que pasa que podemos igualmente vamos a lo que deben hacer a la ciudad de craftopía vamos a la ciudad de craftopía acuérdense en que por semilla vendían cuero la armadura de cuero así que la podemos igual craftear porque tenemos vacas etcétera y todo eso pero pero vamos a darle uso a la ciudad no vamos a ver obviamente la próxima la próxima venimos en botella vamos a venir en botella próxima creo que es por allá si no mal me equivoco si es por allá mi gente es por allá vamos 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 seguimos esquivando con árboles como messi a messi se ponía a esquivar árboles vamos perfecto a esta guapa se imaginan se imaginan un panzazo ahí al agua pato panzazo al agua pato ahí estamos tenemos bastantes semillas del ermitaño corte o goku como para los 8 tenemos hola pepe que tal pepe ahí está pepe que grande tenemos para ponernos ahí ahí y ahí faltaría igualmente un que anda en pp no me falta igual a ver a ver me falta a ver el escudo a el escudo dio el casco no bueno tampoco podía pedir mucho no es como que tampoco tampoco bueno tortuguitas tortugones una vez que ya compramos lo que hacer tenemos túnica de cuero pantalones de cuero y botas de cuero no venden el casco perfecto y estaría bueno a ver después es como que comprar no es eso lo que está ahí venir a dónde está merlón y con 5 diamantes etcétera a ir y comprar esas colecciones estarían muy pero muy genial estaría bastante ideal perfecto vamos 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 estamos algo protegidos vamos a dormir un poquito a no acá no se puede no no me va que desapareció no me va que desapareció no me va que desapareció espalda acá se pone la mochila creo que ahí se pone la mochila eso bueno vamos a volver vamos a volver a esta y nos apareció nuevamente bueno bueno desapareció así que vamos a volver a nuestra casa pero si no si no antes vamos 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 hay bastantes bastantes bichos ojo ay 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 bueno ya tenemos lo que ven a hacer nuestra lo que nos dejamos en el primer capítulo se acuerdan los bloques de oro vamos vamos mi gente ya casi llegando ah con razón vamos re lentos vamos a dormir un toque sin vamos a dormir un toque sin mi gente ahí estamos ponemos esto acá ahí está vamos a vamos a comer algo ahí está y vamos a talala uy casi se quema ojo que casi se quema casi casi bueno vamos a volver a nuestra casa no sin antes igual llevarnos estos bloques así vamos a llevarnos estos bloques no sé de qué me debe servir pero por las dudas nos llevamos estos bloques que son bloques de Neter Racks no sé para para qué ahí estamos vamos para arriba ahora ah no sé para qué tengo el coso acá vamos y si picamos esto ahí estamos vamos a picar esto ahí estamos ahora seguimos con esto vamos con esto con esto también con esto seguimos seguimos picando seguimos seguimos picando no más y dejamos eso como está ahí está tenemos algo tenemos tenemos bastante lo que en hacer bastante bloques de no sé qué tenemos que ir para el otro lado encima encima así que el pueblo lo dejamos para el próximo capítulo gente vamos a seguir haciendo cositas que nos quedó pendiente sinceramente bastantes cositas que nos quedó pendiente vamos a ver si ya se como se llama esto si el hierro ya se cocinó vamos 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 a volver ya los árboles ya se crecieron etcétera siempre me olvido de cerrar acuérdense que había un esqueleto acá anteriormente ahí está el hierro acá hierro acá está perfecto ahí está vamos a hacernos para primero antes de hacernos vamos a poner esto por acá esto por acá en fin vamos a hacernos una espada ahí estamos aunque después tengo que acomodar más lo que va a ser el baúl sinceramente ahí estamos una espada y ahí estamos estamos algo algo bien ojo que estamos algo bien yo me pregunto como a ver si yo por ejemplo quiero quiero guardar por ejemplo esto ah mirá lo guardé ah mirá la gente lo estoy guardando ahora ah y con el segundo clic puedo guardar puedo guardar eso está bien con el segundo clic se guarda ahí está perfecto está bien está muy bien ahora vamos a hacer una cosita tenemos sí tenemos pala tenemos pala vamos 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 a sacar un toque esto así hacemos lo que van a ser más y ponemos las ovejas así ponernos las ovejas y los chanchos etcétera y ya tenemos los animales ya todos acá más que nada ya todos listos como para como estén todos ya todos etcétera a ver tenemos acá mira justito gente justito entonces sería ahí estaríamos ahí perfecto 1 ok a eso después lo saco de última o me estoy confundiendo de hoy perdón gente ahí estamos ahí vamos vamos a poner primero en las las ovejas en vez de los chanchos vamos a ponerlo las ovejas vamos a poner por ejemplo vamos a agarrar esta mira el duende de vuelta me enterá lo mismo si mira pero que onda con con este es como que no como que no funciona no este duende no debe funcionar el duende este va al ojo da mucho que desear este duende me tengo que sacar capaces ahí si me tenía de sacar el escudo vamos a poner esta a estas ovejas vamos vamos mi gente vamos por otra vamos 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 trasladamos las ovejitas ahí estamos seguimos seguimos trasladando ahora venimos por esa vamos camine para adelante camine para adelante camine vamos por la última ahí estamos vamos darle de comer si tenemos para darle de comer así se van creando vamos a darle a las vacas estamos nivel 33 casi nivel 34 gente bastante bien ahí estamos y vamos a darle a los patos son bastantes la verdad nos viene bastante bien los patos por el simple hecho que que podemos tener pluma y con esas plumas podemos sinceramente hacer después flechas más que nada así que hay bastante tenemos bastante y lo que quiero craftear ahora son unas tijeras y vamos a craftear no después después ahí está unas tijeras para ahí estamos va quedando de paso podamos el árbol ahí estamos y esto es para por ejemplo a ver cómo queda ahí ojo que queda no queda bien ni tan o sea ni tan bien ni tan mal no 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 queda mal tampoco vamos a ver cómo queda sinceramente para darle un toque de verde o de algo obviamente a la casa a ver a ver ahí perfecto sí y ahí estaría por ejemplo estaría bien perfecto y acá no esto no me gustó no no sabemos que le vamos a poner ahí y esto más o menos tampoco no me gusta no de momento vamos a dejarlo así hasta que hasta ver que no no me molesta ni me incomoda etcétera acá lo que me incomoda que faltan que faltan vidrios sinceramente vamos a antorchar esta parte así papá vení perro vení perro vení perro vení yo soy el torto te cuse topá topá toma 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 esa una mochila qué pasó con la mochila what the fa ahí está ahí tenemos la mochilita parece como una mochila para ir al colegio no como que o acá también falta está abierto acá también así que bueno a ver acá estaría bueno como ahí por ejemplo ir poniendo como plantas no ahí como para que disimule eso ahí perfecto eh bueno ahí es como que le falta hasta el techo no ahí queda lindo y esto es como que le da su toque bueno esto no no pinta nada bien pero bueno a ver acá no me gustó pero lo dejamos así qué sé yo lo dejamos así hasta que no me gustó lo vamos a sacar atrás de cámara lo voy a sacar a eso sinceramente eh vamos a dormir tortuguitas tortugones vamos a dormir estamos avanzando bastante bastante nos creamos otro otro escudo vamos a vamos para abajo que quiero hacer una cosita vamos 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 para abajo quiero hacer una cosita eso lana miramos lana más lana lana y un scriper un scriper corre corre perfecto ahora uy vamos a cerrar acá perfecto ahí está cerrado lo que a mí me gustaría gente es una cama verde verde oscuro la pregunta es tinte tinte verde como se hace tinte verde aquí quiero una cosita esto hierro perfecto quiero ver una cosita acá estaría bueno ponerla la habitación que opinan ustedes donde sería la habitación y acá estaría bueno a ver acá la habitación por ejemplo para dormir acá para trabajar acá para dormir de última acá para para trabajar estoy pensando estoy pensando lo que quiero es lo siguiente sinceramente lo que voy a querer a ver a ver estoy pensando estoy pensando pensando falta una cosita yo tengo todos los cofres abajo lo tengo que poner abajo atrás de cámara lo que voy a hacer es tratar de de cambiar los cofres que están acá abajo los voy a cambiar arriba entonces lo que a mí me gustaría sinceramente vamos a ver acá por ejemplo está así uno y dos ahí estamos y acá estaría bueno si acá voy a hacer la pieza acá vamos a hacer la pieza acá acá como la sala de start para estar tranquilamente y acá la sala de trabajo más que nada estaría 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 está perfecto entonces acá acá dijimos lo que deben hacer esto va a ser para trabajar perfecto vamos a hacer esto acá una una cama está perfecto vamos a hacer otra cama más que de igual manera me gustaría cambiar el color pero bueno eso lo hago después tenemos uno y dos vamos a se ha establecido el punto de reaperición perfecto perfecto vamos a hacer cofres en lo cual podemos poner un cofre acá queda mal igual un cofre ahí cofres ahí quedan bien vamos a sacar este cofre acá perfecto vamos a ponerlo acá perfecto muy bien vamos a poner el escudo acá la espada perfecto tortuguitas tortugones la verdad avanzamos bastante le dimos de comer lo que van a hacer a las vacas pusimos los pollos ahí etcétera sinceramente pusimos ahí las ovejas sinceramente nos crafteamos un escudo fuimos a la mina fuimos al lobby a la tienda por este gran armadura de cuero etcétera y nos crafteamos lo que viene a ser una mochila para la próxima ir a cuevas con más espacio y todo eso así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortu y nos vemos para el próximo capítulo de planeta craftopia de maigraf chao